Ok, ya estamos grabando ya, ok, bueno pues, buenas noches a todos, feliz jueves, mi nombre es Manny Estrada, para los que no me conocen. Sí, un segundo. Los voy a poner a todos en mute. Ok, pues mi nombre es Manny Estrada, soy director Diamante con Nuskin y vamos a hablar hoy sobre un tema muy importante en nuestro negocio de Nuskin y el tema de que vamos a hablar hoy se trata sobre el volumen de nuestro grupo, el volumen de nuestro equipo, de qué maneras podemos crear la mayor cantidad de volumen posible en nuestra red de afiliados o clientes. Hoy, para los que no saben, hoy es el cumpleaños de nuestro mentor Agely Estrada y ese es uno de los regalos que él nos quiere dar también a nosotros, al equipo, en respecto a su conocimiento y su sabiduría. Sí, sí. Tenemos pastel, pastel. Pastel, tiene que pasar por la casa a comerlo. Pero bueno. Aquí hay todavía. Eso, nuestro mentor, él es una persona que todos aquí conocemos, probablemente la razón por la cual la mayoría de nosotros estamos aquí en este Zoom, es porque lo seguimos a él, él nos inspira a convertirnos en nuestra mejor versión, a ir por más, a tener una mejor calidad de vida y a lograr los resultados en este negocio que mucha gente nos dice que no, no piensa que funciona. Él es la persona que nos inspira a comprobarle a esas personas que así se puede lograr mientras que te lo decidas y que te lo propongas. Entonces, hoy vamos a hablar sobre cómo podemos maximizar nuestro volumen. Sabemos que prácticamente Nuskin nos paga basado en volumen. Y Nuskin, cuando hizo su cambio del plan de compensación, que tenía ya por más de 30 años, en el 2018, Nuskin cambió su plan de compensación para mejorarlo aún todavía. Y este cambio que Nuskin ha hecho le beneficia mayormente a los representantes de marca, a la gente que se acaban de convertir en representantes de marca. Nuskin ahora le paga más por su esfuerzo personal de compartir el producto. Entonces, las técnicas que vamos a escuchar hoy es una de las mejores maneras que podemos aumentar nuestro volumen rápido y en un mes. Porque nuestro mentor ya lleva ya más de un año completo, generando más de 7000 puntos todos los meses. O sea, ya hace más de un año que él no hace menos de 7000 puntos en su grupo. Si somos representantes de marca, entendemos lo que significa eso. Porque casi nadie, por lo general, llega a esos volúmenes. Inclusive, entre todos los representantes de marca de su rango, él está rankeado entre los 20 mejores de Norteamérica. O sea, entre Estados Unidos y Canadá, nuestro mentor, él está rankeado entre los mejores. En su posición de rubí que él tiene ahora, por supuesto, sabemos que él tiene la persona de Team Elite, ya él se comporta bien, se actúa como un Team Elite. Y eventualmente ese es el rango que va a llegar a su vida porque uno atrae lo que uno ve. Pero bueno, respecto a lo que él ha podido hacer, él es una persona que gana muy por encima del promedio de las personas en su rango. Sabemos que cada rango tiene un promedio de ganancia, pues nuestro mentor, gracias al volumen que él puede generar, él gana por encima del promedio de los que ganan los esmeraldas. Entonces, ¿de qué manera es que él lo puede hacer? O sea, ¿de qué manera, cómo es que él ha logrado poder generar todos los meses mínimo como siempre 7,000 puntos y muchos meses se ha pasado por mucho, muy por encima de 10,000 puntos? Y de qué manera nosotros también podemos duplicar parte de las técnicas o de lo que él hace para poder lograr esa cantidad de volumen. Porque si podemos lograr esos volúmenes, vamos a cobrar siempre mucho, mucho, mucho dinero porque Nuskin paga el mayor porcentaje por dólar lo paga en ese volumen de tu grupo. Entonces, mientras más volumen tú generes en tu grupo, más dinero vas a ganar. Si generas 5,000 puntos, vas a ganar 1,000 dólares. Si generas 10,000 puntos, vas a ganar 3,000 dólares ese mes. Si generas 20,000 puntos, vas a ganar 7,000 dólares ese mes. Entonces, pero por supuesto, ese siempre es el volumen que viene de tu esfuerzo porque ese volumen que se genera en el grupo, que son los clientes y los afiliados, por lo general viene a través del seguimiento que uno hace y de la manera que uno va lidereando su red, su equipo. Entonces, nuestro mentor hoy nos va a compartir de qué manera es que todos podemos empezar a aumentar nuestro volumen grupal para recibir comisiones mucho más altas y a la misma vez poder disfrutar más el negocio y ayudar a muchas más personas. Así que le paso la palabra a nuestro mentor Angelio Estrada para que nos cuente un poquitico sobre su experiencia, su sabiduría y cómo podemos duplicarlo también. Sí, gracias, mami. Guau. Sí, excelente, excelente. Yo pienso que sí, uno de los puntos fundamentales para generar ingresos cuando iniciamos en Nuskin es de la manera que nosotros aprendemos a mover el volumen. Y hay muchas maneras de mover el volumen. Lo que me motivó a mí al principio. Se oye un poco de esto, ¿verdad? No está bien. ¿Se oye bien? Sí, se oye bien. Ok. Una de las cosas que me ayudó mucho a mí a aprender a generar volumen y que me motivó fue una vez que estuve hablando con Steve Wan cuando salió el plan Velocity que él me estuvo hablando de los puntos que él movía y demás. Sabemos con un Stimely uno tiene cientos de ejecutivos que mueven volumen y ese es el cheque que se cobra una vez al mes en el cheque de los líderes que normalmente cierra el día 8 y ese es el cheque que nos da el residual de hacernos millonarios. Pero él me estuvo platicando, me dijo, pero yo en mi grupo personal yo muevo 7.000, 8.000 puntos y más o menos muchos Timely mueven eso, 10.000, 8.000, 5.000 en su grupo. Porque ellos tienen otra red multimillonario arriba. Y yo dije, bueno, entonces, ¿cuál es la magia para mover volumen? Y me puse yo mismo a investigar y con la experiencia, cuando uno va llevando mucho tiempo, muchas cosas no va descubriendo en el camino. Y una de las cosas que yo vi que se podía mover volumen es siendo uno la compañía. La compañía crea todos los productos y esa es una de las técnicas de cómo yo muevo bastante volumen. Y es ser yo mi propia compañía, mi propia tienda. El líder que quiere empezar a tener ingresos es como que tú tienes una tienda. De ropa, por ejemplo, de perfumes. Si tú no tienes mercancía, ¿qué sucede? No vende. Aunque vayan los clientes porque no tienen mercancía. Entonces, si nosotros somos nuestra propia compañía, ¿qué hace un líder en su casa sin producto? No mueve volumen, así de simple. Y entonces yo dije, oh, entonces me voy a llenar de producto. Voy a montar una tienda en mi casa. Y empecé a usar todos mis puntos gratis a mover volumen. Y empecé a regalar todos esos productos. A principio lo empecé a regalar aquí. Cuando empecé a mover mucho volumen, empecé a regalar muchos productos con las personas que donaban bolsas. Eran las donaciones que ustedes veían aquí. Y entonces donábamos muchos productos. Y ahí movía volumen, pero en sí no ganaba tanto dinero. Porque cuando tú mueves volumen y tienes producto para consumo de las personas, ganas doble. Y empiezas a disfrutar el negocio. ¿De qué manera lo puedes hacer? Líder que me escucha, si quieres interesar en este negocio, hay que aprender a mover volumen. Y la mejor manera de aprender a mover volumen es que tú te des cuenta que tú tienes que invertir en tu negocio. Porque si no inviertes nada, no gana dinero. Gana, pero a largo plazo. Pero si quieres ganar al principio, llénate de producto. Es la realidad. Nosotros le decimos el nuevo. No compres nada hasta que no entiendas. Pero a raíz de que tú empieces a entender, tú tienes que tener los productos de punta de lanza. Los productos que la gente necesita. Tienes que comprar el G3. Tienes que tener el Tigrin. Tienes que tener el Rechimai. El G3. El Benis. El G3. Tienes que tener esos productos en tu casa. Para cuando venga un nuevo y te diga, yo necesito esos productos con emergencia. Y entonces tú le dices, yo lo tengo aquí. O por lo general, ellos mismos te dicen, tú no tienes una botellita que me venga. Y tú le dices, por supuesto. Vamos a entrar a la computadora. Y se la vende al mismo precio que está en la computadora. Al mismo precio que te cuesta a ti. Porque se puede ser un futuro líder y tú te quieras ser amigo de él. No se lo puede vender más caro. Se lo debe de vender en el precio que está ahí. Pero cuando tú se lo vendes en ese mismo precio, es muy probable que cuando tú compraste ese producto, lo compraste con puntos gratis. Entonces le está ganando el 100%. O también lo compraste en tu primera línea con un miembro. Por eso, nosotros los líderes tenemos que tener miembros inscritos por nosotros mismos en nuestra primera línea. Mi hermano que está en Cuba o tu sobrino que está en México o tu tío que está en España que se murió el año pasado. No importa. Lo pones ahí como miembro y compras tus productos ahí. Y cuando compras tus productos ahí, acumulas puntos gratis y también te pagan. Y entonces tienes el producto y te llega a la casa. Ya te pagaron entre un 5 a un 20% si eres un distribuidor. Y si eres un ejecutivo, entre 5 y 40. Y tal vez te pagan hasta sharing bonus y otros pagos que aparecen por ahí. Pero también acumulaste puntos gratis. O el 20% o el 30%. O sea que ya tienes ganancia. Y entonces ahí moviste volumen. Y si lo venden, también le ganas dinero. O lo puedes regalar a un nuevo que viene y lo quieres ayudar y te da el gusto de regalar para que te retorne la bendición. O sea que tienes muchas maneras. Esa es la principal manera de mover volumen y ganar dinero rápido. ¿Por qué? Porque si tú no mueves volumen, es muy difícil al principio subir el nivel. Yo aprendí mucho, enseñé mucho a mover volumen a una líder que tengo detrás aquí. Una ejecutiva que se llama Ombelina. Ella se hizo ejecutiva sin construir la estructura. Y eso no es bueno en el negocio. Cuando te califica muy rápido sin construir la estructura. Ella estaba desesperada por hacerse ejecutiva. Porque llevaba mucho tiempo y la gente se hacía en ejecutiva y ya no. Yo le dije, pues vamos a hacer esta ejecutiva y vamos a vivir el proceso de usar los bloques flexibles y de la desesperación. Y vamos a enseñarte a mover volumen. Prepara una tarjeta de crédito. Y vamos a mover volumen y vende productos. A todo el que se aparezca por ahí le vende una botella, le da un botellazo por la cabeza. A todo el que tú veas que tosa, vendele una botella. Y empezó a mover volumen. Y empezó a mover volumen. Y ella lleva tres meses que aunque no compren, ella califica. O sea que aprendió a mover volumen. Es muy importante aprender a mover volumen porque cuando aprendes, ganas dinero. Si no aprendes a mover volumen, no ganas dinero. Ese es el primer principio de mover volumen. Tener tu tienda en tu propia casa. Y llénate de productos. Tómatelo. Véndelo. Regálalo. Pero mueve volumen en tu propia tienda. Ese es mi buen consejo. Así vas a mover mucho volumen. Y créemelo. Que cuando haces eso, inviertes 500 y ganas 1500. Es algo que funciona de maravilla. Porque yo lo llevo viviendo mucho tiempo. Desde que aprendí a hacer eso, llevo más de un año, como dice Manny, moviendo entre 7000 y 18000 puntos en mi grupo personal. Y eso es un cheque. Aparte, el cheque de los ejecutivos es un buen cheque. Por eso, como dice Manny, estoy rankeado entre los mejores 20 de los que es Norteamérica. De los que están en mi posición. Y eso es mover volumen. Entonces, mueve volumen. Llénate de productos. Y aprende a mover el volumen con los necesitados. Regalado, vendido o lo mejor. Viene un ejecutivo y te dice. Necesito el A's Life Youth con emergencia. Y el G3. Y no lo tengo. Y se me demora de 2 a 7 días. Y yo no te preocupes. Ven para acá. Yo lo tengo aquí. Y la persona viene para acá corriendo. A llevarse el A's Life Youth y el G3. Y qué hacen? Abre la computadora. Ya cuando llega, tú tienes la computadora lista. Yo te lo voy a prestar. Cuando te llegue, me lo traes. O lo pone para tu dirección. Y lo ordena en la cuenta de él. O en la de su primera línea. En su grupo personal. No en el tuyo. Y ayuda a tu equipo a que mueva volumen. O sea, le da el producto por anticipado. Pero lo lleva a hacer la compra. Para que mueva también volumen. Y así lo empieza a enseñar. Y empieza a duplicar el movimiento de volumen. O sea, que también es bueno tener producto para darle a los distribuidores a que tengan el producto el día que lo necesitan. Como Newski tiene una tienda allí, en la compañía, monta tu propia tienda. Yo tengo una tienda allá arriba en la oficina. Una tienda de producto allá arriba. A veces llevo y veo una montaña de G3. Y digo, coronavirus. Nada más de entrar a mi casa que ve G3, sale por la otra puerta. Porque hay demasiado G3 aquí. O sea, que también te protege contra todo. Viene una crisis. Se acabó el Newski. Y yo tengo. Yo hace como tres días. Vendí. El último cartílago que me quedaba. El cartílago se acabó hace un mes. Yo di el último cartílago hace como tres días aquí. O sea, que es una bendición aprender a mover volumen. Ese es el primer principio de mover volumen. Montar tu propia tienda. Así que le cedo la palabra nuevamente a Manny. Hay muchas maneras de mover volumen. Ahorita puedo continuar con la segunda manera de mover volumen. Pero quisiera pasarle la palabra a Manny. Para argumentar un poquito más. Para que ponga su sazón. O cualquier otra persona que quiera hablar. Porque sí. Hay muchas maneras de mover volumen. Incluso para calificarse rápido. Así que le paso la palabra a Manny. Y ahorita continúo. Ok. Gracias. Gracias, mentor. Muy buena información. Así que lo que más capté de todo lo que hablaste. Es que tenemos que tener productos en casa. O sea, invertir en los productos para tenerlos nosotros mismos. Ya sea para venderlos. O para dárselo a alguien que lo necesite de emergencia. O para lo que sea. Entonces, la pregunta. Ok. La pregunta respecto a eso sería. ¿Qué cantidad de productos sería adecuado a invertir? Es basado en los clientes que uno tiene. O es basado, digamos, en tu caso, ya que tú tienes mucha clientela. Tienes que tener mucho más productos. Para alguien que a lo mejor no tiene mucha clientela. Por ejemplo, si es alguien como Oti o un Belina o alguien que es relativamente un nuevo ejecutivo. ¿Qué cantidad de productos deben de tener ellos estacionados en su casa? O qué tipo de productos. Excelente, Manny. Muy buena pregunta. Y esa pregunta es depende el líder. Por ejemplo, un Oti. Por ejemplo, Oti es una persona que mueve productos en otros estados. Pero no debe comprar esa gran cantidad de volumen. Ella debe tener los productos que ella sabe que se mueven en su equipo. Por ejemplo, si se mueven las perlas, yo tengo que tener perlas en mi casa. Si se mueve el Vitality, yo tengo que tener Vitality. El Vitality no puede faltar. Porque se aparece un amigo del esposo y tiene 60 años. Y yo le voy a hablar de Vitality. Y le voy a brindar Vitality. Y tengo un pomo listo allí. Por si lo quiere, ya se lo lleva. Por ejemplo, soy un baby boomer. Tengo 60 años. Y mi esposa también. Y yo, vamos por el caso de Oti. Y llega Luis allí, el amigo de Luis que tiene 60 años. ¿Y qué le pasa a una persona de 60 años? La vitalidad sensual declina. Yo voy a edificar a Luis en ese momento. Y tengo mi pomito de Vitality con G3 guardado en el closet. Y entonces le voy a decir que mi esposo está, que es un toro. ¿Me entiendes? Desde que se está tomando el Vitality ese. Y le hablo y le hablo de epigenética. Y le brindo Vitality. Y él dice, si ese pomito, ¿cómo lo puedo conseguir? Y digo, aquí está Vitality, mi niño. Y se lleva el Vitality. Y en cuando se lleva el Vitality, muevo volumen porque lo vuelvo a comprar. Para tenerlo en mi casa. O sea que depende también. Tenemos que usar, como digo yo, este negocio, como dice Cherry, que no se trata de trabajo. Se trata de inteligencia. Tenemos que hacer un negocio inteligente. Y según va pasando el tiempo, nos vamos viendo inteligentes en este concepto de negocio. Por ejemplo, Rogelio. Rogelio empezó hace un mes. Rogelio cuando entró, yo lo vi que compró un 12 de Google. Y dije, este se va a armar una tienda en su casa. Ya se lo tomó y ya lo vendió. Y ya vino y compró otro 12. O sea que está armando su propia tienda. Y la gente lo está conociendo. O sea que está moviendo, ¿qué? Volumen. Él sabe que en el mercado de él hay muchos enfermos. Que él compra, que es 3. Para subir su sistema inmune. O sea que depende de tu mercado. Depende de lo que tú llenes en tu casa. Ahora, hay productos que son de punta de lanza. Que no pueden faltar. El G3 no puede faltar en tu casa. Tenga gente o no tenga gente. Si quieres mover volumen. Si quieres hacer este negocio en serio. En tu tienda no puede faltar lo que más se vende. No puede faltar el Aisla Youth. No puede faltar tampoco en tu casa el G3. Si faltan esos productos. Y los de belleza. Tú no has entrado en Nuskin todavía. No puede faltar la pasta dental. Yo voy a casa de un líder. Y entro al baño. Lo primero que hago es pedir permiso para ir al baño. Para ver qué pasta dental tiene. Y qué crema usa. No voy a hacer pipí. Yo lo que voy de chismoso. A ver qué productos de Nuskin están usando. Y si están usando lo del Walmart. O lo del CVS. Yo necesito mirar allí. Qué es lo que hay. Porque así yo es como que si le pusiera un termómetro al líder aquí. Y cuando llego al baño y veo colgate total. Digo, ay, no he entendido todavía. No mueve volumen. Hace que el Walmart, el CVS, donde compra el colgate total. Muevan volumen ellos. Ellos no mueven. Imagínate que yo tengo una tienda que tengo mango. Y me voy a la tienda de Alberto a comprar el mango. Y no me compro el mango mío. Es lo mismo. O sea que tenemos que tener la casa llena de lo que Nuskin tiene. Ahora, si no hay un producto en Nuskin que yo lo necesito. Yo lo compro afuera. Pero si Nuskin tiene pasta de dientes. Si Nuskin tiene aceite. Si Nuskin tiene jabón. Si Nuskin tiene crema. Esa crema se tiene que usar en mi casa. Porque esa es mi tienda. No es la de Nuskin. Ellos son empleados. Cuando entendemos eso, movemos volumen. Es otra manera de mover volumen. O sea que todos necesitamos lo que tiene Nuskin en la casa. No puede haber un producto. Hay que botar lo que no sea de Nuskin. Siempre que Nuskin lo tenga. Nuskin tiene pasta de dientes. Nuskin tiene jaboncitos. Rico. Tiene unas cremas increíbles que no hay afuera. No puede usar otra crema que no sea la de Nuskin. Porque si no se le puede dañar la piel. O sea que todo lo que tenga Nuskin lo tiene que tener. No podemos tener Centrum en la casa. Yo he ido a casa de líder que veo un poco de Centrum. Y a mí me da cosa. No le puedo decir nada. Pero me da como que me entra el COVID. Como que me siento síntoma de. Como que me falta el aire. No sé si me explico. Entendido. Y ese es otro punto que yo quiero recargar con todos nosotros que estamos aquí presentes. Otra cosa que hace que se mueva volumen es el entendimiento. Cuando entendemos que nosotros tenemos un negocio multimillonario. Y que nosotros somos la empresa. No es Nuskin. La empresa somos nosotros. Si nosotros somos la empresa. Nosotros tenemos que tener los productos en la casa. Tenemos que presentar lo que tenemos. Porque cuando va un invitado a mi casa. Yo tengo el baño preparado con los productos de Nuskin. Yo tengo todo lo que Nuskin tiene que el nuevo pueda mirar. Para que él me diga. ¿Y esa pasta dental? Oh no mi niño. Esa pasta dental. Mira la historia. Yo la quiero. Aquí está. Se la lleva. No sé si me explico. Esa es la manera que podemos mover volumen. Mientras invirtamos en nuestra empresa. Y llenemos la casa de todo lo que tiene Nuskin. Y claro que sí Manny. Muy importante. Usa lo que más te guste. Y llena la casa de lo que más te gusta. Porque eso es lo que tú vas a promover. Porque eso es lo que te gusta a ti. Tú lo vas a promover con ese deseo. Porque tú estás enamorado de ese producto. Y eso se duplica. Ok. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Entonces. Déjame. Excelente. Sí Jesús. Déjame presumirles algo. Cuando yo salgo fuera. Bueno ahorita estoy fuera. Ahorita estoy en Montana. Oh wow. Entonces yo lo que yo traigo. Para lavarme los dientes. Gracias. Ok. Wow. Excelente. Ok. Con esto me lavo yo los dientes. Excelente. O sea que conmigo cuando vaya a mi casa no le va a faltar el aire. Porque. Wow. Excelente. Excelente. Ok. Muy bien. Por eso tengo mala señal. Porque estoy acá en Montana. Entonces donde yo estoy. Hay una. Hay una malísima recepción. Ya. No te preocupes. Por lo menos está conectado. Está conectado. Wow. Ok. No te preocupes. Ok. Gracias por la información. Entonces. Como escucharon entonces. Tener los productos esenciales. Si son líderes. Quieren tener buen volumen en su red. Tener los productos esenciales. De Nuskin. Como el G3. El Vitality. Los productos que le sirven prácticamente. A casi todo el mundo. Que quiera un beneficio. De salud. Y también productos que se acoplen. A tus tipos de clientes. Si eres una estilista. Por ejemplo. Vas a querer tener productos más para la belleza. Listos para compartirle. A tus clientes. Si eres alguien que se enfoca más en la salud. Como mencionó nuestro mentor. Tener los productos que se enfoquen más en la salud. Ya sea el Youth. El G3. El T-Green. El iFormula. Dependiendo de tu clientela. Dependiendo de tu mercado. De tus amistades. De los problemas que tú quieres resolver. Entonces eso es lo que va a dictar. Qué tipo de productos debes de tener en tu casa. Si te gusta la salud. Suplementos. Si te gusta belleza. Los aparatos de belleza. LumiSpa. NutriSentials. Todo eso. Y por último. Todos. Y esto es algo que nosotros también. Al principio no lo hicimos. Pero entendimos con el proceso. Que es muy importante hacerlo. Y es usar los productos. De uso personal. O sea. Los productos de aseo personal. Ya sea. Cremas. De baño. Pasta dental. Todo lo que sea para tu uso personal. Eso fue algo que nosotros. Probablemente los primeros dos años. No en realidad nos acostumbramos a hacer. Pero nos dimos cuenta que sí. Cada líder tiene que tener sus productos. En su casa. Para representar. Tu marca. Y a la misma vez. Son productos de mejor calidad. Cuando los comparas de mano a mano. Y tú los usas. Vas a ver que la calidad que tiene Nutkin. De esos productos de uso personal. Son mucho mejor. Que lo que uno encuentra en el mercado afuera. Gracias mentor. Por compartir eso. Así que tener productos en la casa. Es una de las. De las partes esenciales. Para el volumen. Ok mentor. Nos puedes compartir. Algunas otras técnicas. Aparte de tener productos. De que otra manera. Se puede aumentar. El volumen. En el grupo. Sí. Claro que sí. Tengo algo especial. Algo especial. Que también mueve mucho volumen. Incluso. ¿Cómo puede hacer un ejecutivo? En dos meses. Y cuando hace un ejecutivo en dos meses. Créeme. Lo que vas a mover. En el segundo mes. Aproximadamente. En esa línea. Unos cinco mil puntos. En una persona. O sea. En una línea. Y la manera. De mover volumen. Rápido. Firme. Y que se queda. Para siempre. Como. Yo le llamo a eso. Retención. Y volumen. ¿Cómo puedo retener a una persona? Con volumen. Y ese es. El trabajarle en la profundidad. Cuando precalificamos. A una persona. En nuestro equipo. Ahí es un momento. Sea un. Sea tu ejecutivo. O sea un distribuidor. Que quiere convertirse. En un ejecutivo. Vamos a poner ahora. Que tenemos. A Josefa. Josefa. Es una. Una líder. Que está. Llegando a convertirse. En ejecutivo. Este mes. Josefa. Encuentra. Tiene. Vamos a poner. 15 personas. En su equipo. Y acaba. De precalificar. A una persona. Como que está. Despuntando. Demostrando. Que quiere ser un líder. Una persona. Que. Que quiere. Tener los resultados. Y que empieza a mover. Ciertas personas. Ahí hay una oportunidad. De mover mucho volumen. ¿Por qué? Porque la amiga de Josefa. Vamos a suponer. Que se llama Alberta. Alberta. Conoce. Cinco gente. Y de esas cinco personas. Tú como líder. Tú vas a trabajar. Con Josefa. Para auspiciarle. A esas cinco personas. Y cuando le auspices. A esas cinco personas. Baja la profundidad. Baja la profundidad. Cada vez que tengas cinco. Búscale cinco. Y Alberta. Búscale cinco. Y el mejor de Alberta. Se llama Miguel. A Miguel. Búscale cinco. Y el mejor de Miguel. Se llama José. Y a José. Búscale cinco. Y baja en la profundidad. Cinco. O seis niveles. De cinco. En cinco. Porque es muy fácil. Conseguirle cinco personas. A una persona. Que tiene cierto liderazgo. Que buscar uno tú. En la calle. Porque todo el mundo. Conoce sus mejores cinco. Y como tú. Tienes ya cierto liderazgo. Tú puedes auspiciar. Muy fácil. A los mejores cinco. De Josefa. A los mejores cinco. De Miguel. A los mejores cinco. De Alberto. Y entonces. La profundidad se baja. En un mes. Muy rápido. Y cuando tú vas a veinticinco. Treinta personas. En profundidad. Ahí consumen. Van a consumir. Unos quince personas. Van a consumir productos. Y ahí vas a mover. Nuestros tres mil. O cuatro mil puntos. O sea. Que una de las maneras. Más efectiva. Y más firme. Para mover volumen. Y retenerlo. Es trabajar en la profundidad. ¿Por qué? Porque cuando trabaja. Cuando trabaja en la profundidad. Está moviendo volumen. Y está haciendo a un ejecutivo. Está creando. Él lo hay en profundidad. Y todos esos puntos. Son de tu equipo. O sea. Que tú lo mueves también. Y también. Ayuda al nuevo. A que gane. Cierto dinero. Y eso hace que tu equipo. Haga. Boom. Y crea un momento. En ese tiempo. En tu equipo. Y crea. Ejecutivo oro. ¿Por qué? Porque está bajando. En la profundidad. Y está bajando. En la profundidad. Y todo ese volumen. Es de tu equipo. O sea. Que esa es la manera. Más efectiva. Y la más profesional. Que hay. Para mover volumen. Sin obligar. A nadie que compre. Ni si tú. Y llenarte de producto. El llenarte de producto. Es un principio. Pero bajar la profundidad. Es una técnica de construcción. Que te va a hacer. Que tú construyas tu equipo. Firme y sólido. Para toda la vida. Porque cuando vas en profundidad. Empiezan a aparecer líderes. Porque te encuentran los mejores cinco de tu amigo. Y al mejor de los cinco. Le vas a buscar cinco al amigo de tu amigo. Y así sucesivamente. Y por estadística. Y por experiencia. De las personas que ya tienen mucho tiempo. Y que tienen la fruta en el árbol. En este negocio. Normalmente. Los líderes buenos. Aparecen. De la cuarta. Quinta. Sexta generación. En profundidad. Entonces. Cuando tú bajas de cinco en cinco. Cuando llega la cuarta generación. Por lo general. Aparece un líder. Mejor que tú. Y mejor que tu amigo. Y mejor que el otro. Porque es el promedio. De las cinco personas. Que conoce cada uno. Y por ley. Siempre. Cuando tú te empiezas a alejar. Cada vez que te encuentras uno. El otro es mejor. Y el otro es mejor. Y el otro es mejor. Y hasta que encuentro uno bueno. Y cuando encuentro uno bueno. Soy abajo. Y explota. Y entonces. Tu amigo. Que te presentó a cinco. Se ve presionado. A hacerse ejecutivo. Y a buscar más personas. Y se forma un bayú. Ahí en ese. En ese equipo. Un corre-corre. Que es una locura. Y ahí se mueve mucho volumen. O sea. Que esa es la manera más efectiva. De calificar al nuevo. Y devolver volumen. Es lo más profesional. Que se puede mover volumen. En el network marketing. Por eso los líderes dicen. Drive the line. Drive the line. Trabaja la profundidad. Trabaja la profundidad. Pero nunca te faje con la profundidad. Tú solo. Sin haber construido los 30 frontales. A no ser que tu líder te quiera ayudar. No te faje en la profundidad. Sin haber construido la frontalidad. Es un pecado hacer eso. A no ser que el líder que está arriba. Te quiera ayudar. Y si el líder te quiere ayudar. Te va a decir. Yo bajo la profundidad. Sigue buscando tu frontalidad. Eso es una magia que hace. Para que cuando tú te hagas ejecutivo. No te caiga. Y eso después. Vamos a estar hablando al respecto. En un video. Que vamos a hacer para el YouTube. Y para la ETT. Muy importante. La arquitectura del negocio. Dice. Que no debo bajar la profundidad. Hasta no tener la frontalidad. Mínimo 30. Pero el líder. Si te quiere ayudar. Recuerda. Que él es el que va a bajar la profundidad. En lo que tú buscas. La frontalidad. Para que tú muevas volumen. Gane dinero. Y te haga. En vez de ejecutivo. Ejecutivo oro. Esa es la mejor manera. Que quería compartirle. De mover volumen. Y a mí me ha resultado muchísimo. Y créemelo. Que se disfruta mucho. Porque. Hace que siempre. Que el amigo que tú traes. Cuando se hace ejecutivo. Se lleve unos 2 mil. Dólares. Mil quinientos. Tres mil dólares. En sus dos primeros meses. Y eso se disfruta. Porque la persona que tú traes nueva. Cuando cobra. Él se siente bien emocionado. Y eso hace que se quede para siempre. En el negocio. Gracias. Wow. Gracias. Gracias. Gracias a ti mentor. Muy buena información. Entonces. Prácticamente. Buscar 5. Con cada persona. Buscarle 5. A cada persona. Que esté interesado. En hacer el negocio. O sea. Cuando encontramos un prospecto. Que está interesado. Y quiere. Construir el negocio. Ayudarle a buscar 5. Y hacer lo mismo. Con uno de esos 5. Uno de los 5. Buscarle 5 más. El que quiere hacer el negocio. Siempre buscarle 5 personas. En profundidad. Exacto. Sí. Cuando precalificamos un líder. Que quiere hacerse ejecutivo. La más. Es ayudarlo. A buscar sus primeros 5. Y después. Precalificar al mejor. Que tenga interés. En crecer. Y bajar nosotros. La profundidad. En lo que él. Lo ayudamos a seguir buscando su frontalidad. Eso es lo que hace. Que el ejecutivo se cree sólido. Y que mueva volumen. Y que gane dinero también él. Ok. Perfecto. Perfecto. Me encanta. Y a la misma vez. Estás creando otros ejecutivos. ¿No? Como que. Estás creando volumen. Y. Subiendo en posición. En lo que cada ejecutivo. Se va desprendiendo. ¿No? Creas lab. Creas oro. No creas ejecutivo. Uh-huh. Perfecto. Segundo nivel. En posiciones. Y eso es bueno. Porque la persona enseguida. Brinca. Segundo nivel. Y eso es muy emocionante. Cuando una persona empieza a brincar. A esos niveles. Ok. Excelente. Excelente. Ok. Mentor. Y por último. Bueno. Para cerrar entonces. La última pregunta sería. En respecto. A el volumen masivo. Porque sabemos que. No es fácil crear volumen masivo. La mayoría de la gente que lo hacen. En Nuskin. Por ejemplo. Los que están rankeados. Entre los mejores 10 o 20. La mayoría lo hacen por redes sociales. O sea. Porque eso. Tienen la habilidad. De poder vender muchos productos. Por redes sociales. Y comunicarse con mucha gente. Hacen un video de Facebook Live. Y hay mil gente a lo mejor mirándolo. Entonces pueden mover volumen. De esa manera. Pero tú lo has hecho. Sin redes sociales. O sea. Todo el volumen que tú mueves. Es cero de ese volumen. Prácticamente. Viene de las redes sociales. Entonces. Para. Sabe. Para poder alcanzar 10 mil. O 15 mil puntos en volumen. Por ejemplo. Sin usar redes sociales. ¿Qué cantidad de acción. Se requiere tomar? ¿Sabes? Es algo casi imposible. Muy difícil para alguien hacerlo. Y alguien que está dispuesto. A tomar ese masivo. ¿Sabes? ¿Qué es lo que debe de estar haciendo. Día a día. Para llegar a esos. ¿Sabes? A poder hacer. Un bloque. Cada mes. Por ejemplo. 500 puntos. Todos los días. O 500 puntos. Todos los días. Hoy. Mañana. Entonces. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros. De acción masiva. Para llegar a 10 mil. 15 mil. O 20 mil puntos. En volumen. Ya. Exactamente. Cuando empezamos nosotros. A hacer network marketing. El primer millonario. Que se sentó con nosotros. Fue Alan Nagao. Y él nos dijo una palabra. Y yo no le hice caso. No lo vi como. No le hice caso. Porque al principio. Somos bien. Pero un bolo. No hacemos caso. A lo que nos dicen los líderes. Mi cabeza como que estaba aguadita todavía. Y yo no entendía. Y él nos dijo. ¿Quieren hacerse rico? Demo. 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 Y la mitad de la cara. Y dijo. Prométanme. Que nunca van a hacer la cara completa. Demo. 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 Y duplica eso. Cuando haces demo. La mitad de la cara. Y te haces un profesional. Haciendo demo. Todos los días. La gente va a ver el cambio. Y van a empezar a hacer los demos también. Y cuando empiezan a hacer los demos también. Tu equipo explota. Entonces. Es bien complejo. Cuando uno comienza. Que tiene que dedicarle ocho horas a un trabajo. Y salir del trabajo. Y ponerte a hacer demo. Y tener energía. Para seguir adelante. Es complicado. Eso se entiende. ¿No? Por eso. Es muy importante. Junto con el demo. Y junto con la acción que vas a tomar. Descubre tu sueño. Cuando descubres tu sueño. Te entras una energía. Que no necesita. Ni vitality. Ni necesita nada. Eres un robot. Te convierte en un robot. Porque descubriste tu sueño. Tiene un sueño ardiente. Y un porqué junto. Y tomarte acción masiva. Y eso hace que tú ni duermas ni nada. Y entonces ocúpate todo el tiempo. Por ejemplo. Si yo tengo cita a las cinco de la mañana. Y ahora digo. ¿Cómo a las cinco de la mañana? Si hay gente que sale a las cuatro. Y quieren hacerse un demo a las cinco. Y viene para acá. Hacerse el demo a las cinco de la mañana. A las siete de la mañana. Tengo otra. A las ocho de la mañana. Tengo otra. A las nueve de la mañana. Tengo otra. Tengo otra. Haciendo demo. Entonces si tú haces todo el día demo. Las personas que tú las hundemos. Y si quiero el paquete. ¿Y cuánto cuesta el paquete? 9500 puntos. Un paquete. Y como le habla también de la nutrición. Después que se compra el paquete de belleza. Tú le dices. La belleza empieza por dentro. Pero primero tiene que comprarse el paquete. De lo que se vio. Y después que se compra eso. Tú le dices. La belleza empieza por dentro. Así que. Sí. Está muy bonito por fuera. Pero es bueno también. Que te recetees por dentro. Porque no hay nada más importante. Que a la salud. Y también te dicen. Porque quiero el paquete de la salud. Winner Premium. Y mueve 250 puntos más. Y así sucesivamente. Si haces. Si haces demo. La mayoría de los millonarios. En Nuskin. Se han hecho millonarios. Haciendo faciales. Tiene una magia que funciona. Y créanme. Que lo mismo el hombre. Que la mujer. Cuando ve el cambio. No le diga que compres nada. Dile. Hale el demo. Lo que yo he hecho. Que le hago el demo. Y le digo. Te voy a regalar. Tres faciales. Cuando viene otra vez. Y se lo vuelve a hacer. La mitad de la cara. Tres faciales. Y cuando viene por la tercera vez. Se lo vuelve a hacer. Ya cuando viene por la tercera vez. ¿Sabe lo que te dicen? What kind of credit card? I have to use. Y pasa la tarjeta de crédito. Y se compran el paquete. ¿Por qué? Porque no se van a quedar así. Jorobado. Aquí viene una muchacha nueva. Que yo le hice un facial. Y se sentó aquí. Marlene y Dayamí. Me dijeron. ¿Y tú no le vas a enderezar la cara a la muchachita? Y le había dicho. No solo. Y ella me dijo. Sí, por favor. Amelo del otro lado. Y tuve que hacérselo del otro lado. ¿Pero por qué yo le hice la del otro lado? Creo que ella ya venía con la credit card. A comprar el kit completo. Porque si no se lo vuelvo a hacer del mismo lado. Para obligarla a que compre el paquete. Lo que si ella compra el paquete. Ahí nació el network marketing. Ahí nació el emprendimiento de ella. Ahí tenemos una nueva líder. Que va a viajar por el mundo. Porque ella le va a enseñar eso a todo el mundo. O sea que es muy importante. Instale a esa persona a que compre el paquete. Pero tiene que demostrarle con tu ejemplo. Tiene que hacerle tres faciales. Y apréndelo a hacer bien. Para que se note desde el primer día. Tiene que jorobarle la cara desde el primer día. Newson creó los productos. Para que tú le jorobes la cara a una persona desde el primer día. Pero no los científicos. Tienen que aprender a hacer espacial. Esa habilidad es de nosotros. Que somos los empresarios. Entonces. ¿Cómo yo veo en un día que la cara se ponga así? Y es bien simple. Usen las tres poderosas tecnologías que tiene Newson. Número uno. Usen la Lumi Spa primero. Con el gel que lleva. Sea para necia, sensitiva. Sea normal combo. El que sea. Y sin quitar esa crema. Denle otra vuelta. Con el limpiador de Nutrition. El To Be Clean. Y pónganselo también. Y denle dos vueltas con la Lumi Spa. En el mismo lado. Quiten esa crema. Y usen la Galvani Spa. Y denle doble tiempo. Un poquito más de lo normal. Cuatro minutos y cinco minutos. Denle ahí. Y aprendan a usar la yema de los dedos. Y si no pueden hacerlo bien. Vengan y practiquen. Marlene tiene una técnica que pone la mesa aquí. Con los espejos. Y pone la gente a hacérselo ahí. Sentado ahí. Sentado ahí. Ellos mismos a hacérselo. Ella mirando. Y eso es muy bueno. Porque la gente está aprendiendo a hacerlo. Si después de usted usar la Lumi Spa. Usted pasa la Galvánica bien pasada. Y le da con los dedos. Hacia arriba. Quita eso. Y le pone Nutrition. Ay no. Con una vez. Ahí Manny tiene los testimonios en su celular. Ahí vas a ver que se pierden las arrugas. Y todo enseguida el primer día. Y si tú le haces el primer día. El otro día. La persona quiere venir corriendo. Hacérselo otra vez. Y son tres. O sea que ya por lo general. En la segunda vuelta. Ya la persona tiene el paquete. Y ya tú le estás hablando. La importancia que tiene. Que el cuerpo produzca colágeno. Que se receten los genes. Porque para que se compren los dos. Por dentro y por fuera. Para que sea producto de producto. Y créemelo. Que eso mueve volumen a trozos. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere esos productos. Y entonces siempre van a estar comprando las cremas. Se compraron el carro. Por ahí hay que echarle gasolina al carro todos los meses. Esa es la manera más potente que tiene Nutrition. Para mover volumen. El cuidado de la piel. O sea que si quieres mover volumen. Hazte un profesional. En el facial. Y duplícalo en otra persona. Duplícalo. 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 Y duplícalo. Y eso te va a hacer libre financieramente. Esa es otra manera potente. Que nos puso Nukin en nuestras manos. Pero no podemos esperar que los científicos hagan el facial. Ese es nuestro trabajo. Porque los empresarios. Somos nosotros. Wow. Gracias. Súper, súper increíble. Muy buena, muy buena información. Eso. Para recartar. Gracias, gracias mentor. Ok. Para recartar entonces. Las palabras. Las tres palabras claves. Demo, demo, demo. ¿No? Es algo que sí. Como dice nuestro mentor. Alan Nagao nos va haciendo eso. Por años. Y antes que nosotros entráramos a Nukin. Eso ya es un dicho que él tenía. Así fue como él se hizo millonario. Con el espacio primero. Haciendo de California. En California. Así que eso es una de las claves. Y no. Y una de las razones por las cuales el demo funciona. Psicológicamente. Es que cuando uno le hace el demo a la persona. Que ya ellos ven el resultado. La única objeción que existe después de ese punto es. O tengo dinero para comprarlo o no. O sea. Ya no hay de que el producto si funciona o no funciona. Que creo que a lo mejor sí. A lo mejor no. O sea. Ya todo. Cualquier objeción que ellos tenían en su mente. La respuesta se le ha dado la demostración. Ya después. Tengo dinero en la tarjeta. O no lo tengo para comprármelo ahora. O tengo que esperar para comprármelo después. Y si tienen que esperar para comprárselo después. Le hacen otra cita. Y le hacen la misma mitad. Para que se motiven más a comprarlo. Entonces. Pero sí. Si saben. Si aprenden a hacer el demo. Es la mejor manera de mostrar el producto instantáneamente el resultado. Aún más rápido que con la nutrición. Porque con la nutrición tú lo tomas. Pero el cuerpo tiene que metabolizar esos nutrientes. En la piel. El cambio es un 20 minutos con el demo que lo hagas. Y por eso es que Nuskin es más famosa. Por lo que es el cuidado de la piel. Que por la nutrición. O sea. Nuskin mundialmente. En todos los países donde está abierto. Se venden más productos de belleza. Y hay más productos de belleza disponibles. Que productos para la salud. Así que es el potencial más grande. Y más fuerte que tenemos. Para demostrar la diferencia. Que es nuestro slogan. La diferencia demostrada. Ajá. Gracias. Gracias mentor. Gracias a ti. Gracias a ustedes. Sí. Por supuesto. ¿Alguien tiene alguna? Déjame decir alguna pregunta por aquí. Ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario antes de cerrar? Así que aprovechen hoy. Que tenemos a nuestro mentor aquí compartiéndonos sus secretos. ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto a su negocio? ¿Algunas dudas? Veo que Marlene tiene la mano levantada. Sí. Quería preguntarle al mentor. Mira. Hay mucha gente. Qué bueno que están empezando este proceso. ¿Qué usted le recomienda para que esa persona empiece a aprender cómo hacer un demo? Un ejemplo de belleza. ¿Qué usted le recomienda a todas esas personas que empiezan nuevas y no saben cómo hacerlo? Excelente. 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 Excelente pregunta. Muy importante. Sí. Porque hay personas que empiezan y llevan seis meses y no se han podido. No han aprendido a hacer este. Lo número uno es que lleven la tecnología a su casa. Si no llevan la tecnología a su casa, no se pueden practicar. Porque, por ejemplo, si se fijan aquí, voy a poner el ejemplo mismo de Marlene. Tu ejemplo. El Guille. Yo nunca pensé que Guille se iba a aprender a hacer eso. Guille y Marlene la sentó aquí una semana completa. Con el espejo al frente. Y dale, y dale, y dale, y dale, y dale, y dale. Se compró todas las máquinas. Vino con todas las máquinas para acá. Todas las cremas. Las cremas para acá. Su cajón de crema. Ahí. Siéntate ahí. Facial y facial. Y facial y facial. Y ¿saben lo que pasó con Guille? Que empezó a mirarse en el espejo y se empezó a enamorar de ella misma otra vez. Y dijo, oh my God, se me están quitando todas las arrugas. Y cuando ella se ve que la cara se le está transformando, ¿qué hace ella en la casa? ¿Eh? Y se vuelve una profesional. Entonces, mi buen consejo, familia. Lleva la tecnología a tu casa. Y dile a tu líder, mándame un audio de cómo funciona esto. Un video, que el Newski lo tiene. Y dile a tu líder, házmelo y grábalo. Y ponte al frente ahí y graba el video ese como te lo hace tu líder. Si tu líder pone los deditos así, haz los deditos así. Si tu líder sube la ceja aquí, la guanta y hace así, haz lo mismo. Y aprende y te lo hace un profesional. O sea que la técnica es llevar la tecnología a tu casa y con tu líder que te grabe un video de cómo este lo hace. Y créeme, lo que te vas a enchular con esto y te lo vas a hacer todos los días como las colombianas. Gracias, gracias. Marlene, ¿tienes otra pregunta? No, quería añadir que, un ejemplo, sí estoy haciendo ese trabajo con mis líderes de equipo, pero no fue una semana. Yo le dije por lo menos un mes y medio. Hasta que yo no vi que ella se lo podía hacer solo, que venía con otra líder del equipo. Yo le daba evaluaciones, sacaste cinco, menos cero, que está cero en conducta y así. O sea, era una clase muy amena, pero a la vez de conocimiento, los movimientos de las manos, porque todo tiene su técnica para poder tener una piel verdaderamente, como la tiene ahora en estos momentos, Guille, que le va a sorprender a muchísimas personas. Ya ella está sola, independiente, ya ella está haciendo demos en la familia, con las amistades. Y yo pienso que esa es una de las cosas fundamentales para la duplicación de nuestro equipo. Por supuesto, hay que tener el tiempo, dedicarle tiempo a nuestro negocio. Sé que la mayoría de los que están conectados a este sistema, la mayoría trabaja, pero pueden hacerlo en su horario, en su tiempo de descanso. Es decir, voy a dedicarme seis horas, ocho horas a trabajar con la gente de mi equipo. Y segurito, familia, que el crecimiento y el proceso va a ser bien rápido, porque yo, el mentor y mucha gente en el equipo, estamos viendo el fruto de esta dedicación y este tiempo que estamos haciendo con nuestra duplicación de nuestros líderes. Así que se los recomiendo y es un poquitico al principio, pero los resultados van a ser fantásticos. Se empieza a mover la red sola prácticamente. No es sola, es que ya estás duplicando lo que estás aprendiendo. Y de eso se trata esto, que muchas veces no hemos hecho caso, como dice nuestro líder, y una de las claves grandes de este Nuskin, que es lo que más se mueve en las redes, es la belleza. Tenemos de todo, pero la belleza es la clave número uno. Gente enferma y todo, todo el mundo quiere la belleza. Y en estos momentos, más todavía. Así que, gracias y sigan y continúen, que el éxito es inevitable. Y veo ahí que Lucrecia también dice que se quiere apuntar en las clases de hacer demo, así que ahí también la vamos a ayudar. Rogelio, ¿tienes alguna pregunta? ¿Ahí te ha quitado en mute o...? No se escucha, estás en mute. ¿Ya? ¿Ahora sí? Ahora sí, perfecto. Ahora sí. No, yo lo que quería decir es que cada día se aprende más. Cada día se aprende más. Entonces, mi dilema es, esto es puesto. Y yo quiero aprender también a hacerlo como hacemos esto, y le voy a pedir encarecidamente al mentor y a su bella esposa que me enseñen a hacerlo, ¿verdad? Porque yo quiero hacerme independiente monetariamente. Y entonces, quiero también pedirle a todos, el team, señores, vamos a cantarle un happy birthday a nuestro mentor. Seguro que sí, seguro que sí. Seguro que sí, seguro que sí. Vamos a cerrar entonces con el happy birthday. No sé si alguien más tiene alguna pregunta antes de cerrar. ¿Alguien más tiene algún comentario o alguna pregunta que quieran hacer? Araceli, ¿tiene alguna pregunta? Yo estoy un poco lejos para aprender, pero con videos me conformo. Ahí lo vas a ver ahí. Mami, sí, quería hablar sobre Araceli, que está en California. Un segundo. Quítate ya, estás en mute. Estás en mute, te puedes quitar de mute. Un momentico. Ahí está. Sí, un video sobre un facial completo, como se está haciendo, como más funciona, para postearlo ahí y ponerlo ahí en la ETT, para como están lejos, como Araceli y demás, que lo puedan ver allá también. Ya, sí, perfecto. Eso es lo que podemos hacer, es grabar un video de un demo de principio a final, para que sepan cuáles son los pasos que se deben de hacer en cada uno. Lo ponemos en YouTube y ahí pueden mirarlo todos los días y practicarse todos los días. Sí, Mami, antes que prosiga, como se nos está acabando el tiempo, quería tocar un tema sobre algo que está pasando en nuestra compañía y es muy bueno que todo el mundo tome conciencia para que sepan lo que está pasando y podamos resolver los problemas de la mejor manera. Todo el mundo, porque cuando sucede algo en nuestro negocio, si nosotros no sabemos cómo resolverlo o si no entendemos bien los pasos que tenemos que dar, por lo general, las personas se desmotivan y abandonan. Como si ahora tú abres un negocio de una peletería y te va muy bien y al lado tuyo abren otra peletería, ¿cómo tú te sentirías? Mal, ¿verdad? Porque tiene competencia. Y si la peletería tiene zapatos muy buenos, mucho más mal te sientes. Entonces, líderes, quería hablarle algo que está pasando desde el año pasado en nuestra compañía. No, y en todas las compañías de network marketing prácticamente lo mismo. Sobre los IT numbers, las personas que se han venido registrando por el tiempo con el IT, Newskin tiene ahora puesto no un warning, sino como que está acoplando el problema de los IT, porque hay un problema con los IT numbers para crecer una red en los Estados Unidos. Entonces, no se puede un distribuidor que tenga IT numbers crear un equipo porque las comisiones no son limpias para la vista del tío Sandro y el gobierno. Entonces, hay que tener social security para inscribirse con un distribuidor. Y entonces, se nos puede avecinar un impacto fuerte para ejecutivos o líderes que ya tienen ciertos equipos que se registraron como distribuidor y empezaron a recibir comisiones con un IT numbers. Y entonces, Newskin ha estado mandando mensajes personales a todas las personas que tienen un IT sobre lo que está sucediendo en este momento que no pueden armar redes con un IT numbers. Pero, eso está en litigio. Todavía no se ha consolidado nada. Pero lo que no han dicho los gerentes de venta como Erika y Antonio, que es muy improbable que eso no se resuelva. Entonces, dice, pensando bien cómo funcionan las cosas, dialogando con Marlene, con Manny, con otros líderes que han venido aquí, y con Erika de la compañía y con Antonio, buscando soluciones antes que Newskin diga realmente lo que va a pasar, tenemos que estar preparados, porque lo que parece es que no se va a poder usar el IT para crear una red. Pero hay una solución. Número uno. Si soy de México, yo puedo buscar mi, lo que se llama en México la CURS y la RFC. Se puede gestionar por México, aunque sea con un abogado. Y cambio el mercado a México. Y me cambio la franquicia mía y la pongo como que vivo en México y abro una cuenta bancaria en México. Eso es uno. Aún no ha salido, pero tenemos que estar preparados antes que llueva y el río crezca. Hay que ponerse en salvavidas. ¿Para qué? Para no mojarnos. Ni pasar trabajo cuando llegue eso. Entonces, cuando llegue, si eso no se acepta, entonces muchos líderes se van a poder registrar por su país. Y si se puede registrar por su país, yo sencillamente cambio la franquicia. Estoy como que estoy en México y todo el equipo lo vuelvo a poner debajo de la franquicia en México y sigo cobrando cheques en dólares. En el país que estoy, me pagan en la convención como está la moneda en ese país. Esa es una manera que se puede gestionar. O segunda manera, tengo un hijo que está en México o en Chile o en Colombia o en España o aquí en Estados Unidos. Un hijo mío, yo no puedo resolver papeles, no tengo ni aquí ni en ningún país. Yo estoy embarcado, estoy deportado, no puedo, no sé. Tengo un 18-5 que lo inventé y esto se me va a complicar y voy a perder la red. Y ya soy ejecutivo. ¿Ok? ¿Cómo resuelve ese problema? Un familiar ha llegado. O tu esposa, tu esposo, tu hija, tu hijo, quien sea. Donde esté, que haya mercado en los Estados Unidos, le pasamos la franquicia, mi equipo a él, le damos una franquicia, es como si yo le vendiera mi franquicia. Y la pongo con él. Y el equipo que yo tengo, yo no lo voy a perder. Lo vamos a poner ahí, con esa persona. Entonces, no se pierde. ¿Queda dónde? En familia. Son opciones que hemos estado dialogando aquí y queríamos pasarlo por si llaman a Nuskin o Nuskin le llama a alguien, no se sienta desesperado, que no sé lo que hacer. Comuníquense con nosotros y las cosas en equipo se resuelven. Recuérdense que juntos somos mejores y nosotros no somos empleados de Nuskin. Somos empresarios, somos partners de la compañía y siempre hay soluciones. así que si alguien se afecta o está siendo afectado y ya le mandaron algún mensaje por el problema de Lighting Number, comuníquese con nosotros. No tiene que llamar a Nuskin directamente. Nosotros podemos ayudarle a resolver ese problema. ¿Por qué? Porque cuando lo atienden en Nuskin, por lo general son empleados y ellos van a regirse rápido por lo que dicen los estatutos, lo dicen las policías. Pero siempre hay manera que uno como líder tiene que dominar para poder resolver y solucionar dificultades. Así que no se preocupen si le mandaron la carta, no se preocupen si le han dicho algo, todos estos problemas se resuelven. Eso es lo que quería hablar con respecto a Lighting Number porque ya está el problema dentro de nosotros y tenemos que buscar soluciones para que nuestro trabajo no haya sido nunca en vano, ni el de ustedes, ni ninguno de nosotros. Eso es lo que quería compartir, Manny. Ok, gracias. No, gracias 100%. Gracias por compartir eso. Así que ya saben, los que tienen Lighting Number contacten a su líder, a Helio, a Marilín o a mí para ayudarlos en el proceso del cambio de su cuenta. Los que tienen socias no se tienen que preocupar pero los que sí se han registrado con Lighting que ya quieren hacer el negocio es muy importante que se comuniquen con sus líderes. Gracias. Gracias por compartir eso. Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para cerrar? ¿No? Ok. Bueno, entonces ya son ya las 8, entonces ya podemos terminar el meeting de hoy y podemos entonces empezar a cantarle ¡Gracias! Gracias por ver el video.